Buenas tardes a todos. A nombre de la Bolsa de Valores de Lima, les agradecemos su asistencia a la entrevista Alternativas de Diversificación en la DBL Lanzamientos de ETFs de Banek. Banek, profesor global y líder de ETFs, esta semana está lanzando 11 ETFs en el segmento de mercados globales en la Bolsa de Valores de Lima. Antes de iniciar, queremos dar la siguiente recomendación, comentarios en redes e inbox. Y al final, puedes escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscannos como Bolsa de Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos en redes sociales. Es importante resaltar que toda la información indicada en este conversatorio, las previsiones, los objetivos, los cálculos y toda información indicada son estimaciones y no declaraciones. La información contenida o expuesta en este evento es estrictamente informativa y referencial. La información, los datos y los análisis históricos contenidos en este evento no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño, análisis, pronóstico o predicción futura. Ninguna de la información constituye una oferta de venta o compra por parte de la Bolsa de Valores de Lima. Esta entrevista contará con la participación de Eduardo Ascario, director regional de Banero en América Latina. Eduardo cuenta con más de 20 años en los mercados de capitales globales. Actualmente es responsable de Latinoamérica y otros países de Europa. Antes fue director de índices en Dow Jones Indies. Asimismo, pasamos contigo, Eduardo. Hola, muchas gracias por tu participación en esta entrevista. Sabemos que Banek cuenta con 66 años de trayectoria en la administración de inversiones globales. Tienen presencia en Europa, Medio Oriente, Asia Pacífico, China y América Latina. Para dar inicio, cuéntanos más sobre la trayectoria de Banek a nivel mundial, Eduardo. Hola, buenos días, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Efectivamente, como bien comentas, Banek es un US Money Manager americano. Se fundó en 1955. Actualmente gestionamos más de 80.000 millones de dólares bajo gestión. Somos uno de los proveedores de ETFs más grandes a nivel mundial. El origen de Banek siempre ha sido un poco pionero, por así decirlo. Por ejemplo, en 1968 creó el primer fondo de inversión sobre acciones mineras de oro, fondo que todavía a día de hoy gestionamos. En 1993 creamos el primer fondo de inversión sobre mercados emergentes. Eso ha sido un poco la historia de la empresa. Ser un poco primero al mercado, tanto en tema de commodities como en mercados emergentes, donde somos muy activos. Como bien comentabas, tenemos oficinas en prácticamente toda la parte del mundo. Somos también una empresa privada, lo cual es un poco raro, que sea una empresa más grande, por la estericia privada. Pero nos da un horizonte de inversión a más largo plazo y nos da una filosofía de decir que estamos aquí para mucho tiempo, y lo cual es lo que llevamos haciendo en Latinoamérica desde hace bastantes años. Claro. Esta semana estamos listando 11 ETFs de Bané en el segmento de mercados globales. Para un mejor entendimiento, Eduardo, de estos instrumentos, ¿podrías explicarnos qué es un exchange trade fund, o por sus siglas en inglés, ETF? Los ETFs son fondos de inversión que cotizan como una acción. Su gestión es pasiva, ya que su objetivo es replicar a su índice de referencia. La filosofía de inversión es tal cual, lo que haga el índice tiene que hacer el ETF en su performance. Se pueden comprar y vender a lo largo de una sesión, mientras la bolsa donde opere está abierta. Los ETFs ofrecen, yo creo que principalmente, cuatro oportunidades que son muy interesantes a recalcar. El primero de todos es la diversificación. Un ETF al final es una canasta de valores, lo cual te facilita una mayor diversificación, ya que tienes exposición a diferentes valores, y no solamente a uno o dos, donde podría ser mucho más arriesgado e invertir. No digo que sea malo, pero un ETF es mucho más diversificado con las ventajas que conlleva eso, que es más conservador. Un ETF tiene unos costes mucho más baratos que, por ejemplo, un fondo de inversión. Un fondo de inversión puede cobrar tres o cuatro veces más que un ETF. A su vez, el ETF te proporciona liquidez, ya que puedes comprarlo y venderlo cuando quieras, mientras la bolsa está abierta. Es en tiempo real, cotiza como una acción cada 15 segundos, por lo tanto, tienes un abanico, a lo mejor de ocho horas al día, donde puedes comprar y vender ese ETF en ese día. Y también la última ventaja es de los ETFs que son muy transparentes. En cualquier momento, el ETF sabes cuáles son los componentes del ETF, cuáles son los componentes del índice, cuánto pesa la cartera cada valor, en qué monedas transan, cuándo reparten dividendos, etc. Es una información muy transparente y pública, lo cual te ayuda en cualquier momento a tomar tus decisiones. ¿Y por qué eligieron a la BBL para incluir sus ETFs? Cuéntanos un poco más sobre la presencia que tiene Bané en América Latina. Creemos que la mejor manera de estar cerca de los clientes en Perú era listar los valores de… listar los ETFs, estos 11 ETFs, en la bolsa de valores de Lima, para que sean accesibles en el mercado local. Actualmente tenemos una larga tradición en América Latina con ETFs en distintas bolsas, bien en Chile, México y Colombia, y ahora gracias aquí en Perú. Es una región en la que fue una prioridad desde hace muchos, muchos años y en la que estamos muy presentes. Eduardo, en esta oportunidad, ¿qué tipos de ETFs se van a listar? Y cuéntanos, ¿qué es un ETF tema? Vamos a listar ETFs de distintas clases o distintas asset class, bien sean ETFs de materias primas, de equity, de renta fija, ESG, de sostenibilidad, y temáticos. Los ETFs temáticos, que están tan de moda, se trata de un fondo que invierte a través de sectores en compañías posicionadas para beneficiarse de los cambios estructurales a escala global que suponen las megatendencias y que consideramos que se comportará mejor que el conjunto de la renta variable global en largo plazo. Definimos como megatendencias esas grandes fuerzas que transforman y seguirán transformando el mundo en el que vivimos. Tres de los ETFs que vamos a listar tienen un concepto de conciencia ambiental o ESG, Environmental, Social and Comparative Governance. Para ti, Eduardo, ¿qué beneficios conlleva a invertir en ese tipo de instrumentos? Efectivamente, creo que la pandemia es donde más nos ha traído una cosa buena, por así decirlo, es el tema del ESG, que se ha puesto mucho más de moda, y el tema de fondos temáticos, que acabamos de ver y lo veremos probablemente más adelante. El ESG, bueno, el mundo entero está realizando una transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, respaldado bien por el apoyo regulatorio y por los grandes desarrollos en tecnologías de energía limpia. La expansión de los créditos de carbono en Estados Unidos, la revisión de los impuestos al carbono en la Unión Europea y los planes de transición de energía limpia que se están llevando a cabo en China destacan el cambio de este paradigma. Si miramos el plan de empleo estadounidense que acaba de ser aprobado por Joe Biden, amplió los créditos fiscales para la inversión y la producción de energía limpia y de vehículos eléctricos. Todas estas iniciativas regulatorias sirven como un viento de cola para este tipo de impuestos. Perfecto. Y también se van a listar dos ETFs que invierten en sectores específicos como la agroindustria y el sector cirúrgico. Al ser sectores tradicionales dependientes del crecimiento económico, cuéntenos cuál ha sido el comportamiento de estos frente a la pandemia. Efectivamente, como parte de materias primas han tenido buen performance incluso durante la pandemia. Por ejemplo, el sector cirúrgico en el que llevamos de año sube más de un 38%. El de agricultura sube este año menos un 18%, pero el año pasado subió más de un 50%, y eso que llevamos poco, relativamente poco este trimestre. Actualmente vemos que el sector tiene miedo a que pueda aumentar la inflación y ante eso no hay mejor protección que invertir en agricultura, porque la subida de alimentos reflejará esa inflación. Claro. Y considerando su gran experiencia, como nos comentaste, en la elaboración de ETFs mineros y teniendo en cuenta que Perú tiene un mercado bursátil minero bastante amplio, Eduardo, cuéntanos, ¿qué ventaja competitiva tiene el ETF Ray Earth de Banek que invierte en empresas dedicadas a la producción y procesamiento de metales y minerales con respecto a invertir en una empresa minera? Son exposiciones distintas. Como bien comentas, Perú es muy rica minería, sobre todo en cobre, oro o zinc, pero el Ray Earth es un poco distinto. Principalmente, el 50% de los componentes dentro de Ray Earth provienen de China. Es un poco, obviamente, la diversificación geográfica es totalmente distinta. Pero en comparación con los metales básicos, el Ray Earth tienen unos usos más especializados y a menudo son mucho más difíciles de extraer esos minerales. Son unos 44 elementos de la tabla periódica que se consideran tiras raras. Metales estratégicos que incluyen, por ejemplo, manganés o titánio. Estos metales estratégicos se utilizan en muchas innumerables tecnologías como motores a reacción, automóviles híbridos, televisores de pantalla plana y teléfonos móviles. Perfecto. Y bueno, sabiendo estas nuevas tendencias, uno de los sectores que ha experimentado una mayor popularidad en el último año debido a la coyuntura ha sido el tecnológico. En base a ello podemos destacar el interés por los jóvenes por invertir en empresas con propuestas innovadoras como videojuegos, desarrollos digitales, entre otros. Eduardo, dos de los ETF de Banek que están esta semana lanzándose tienen esta temática. En vista de la alta rentabilidad y demanda que han generado este tipo de instrumentos, ¿cómo es el comportamiento de los mismos para el futuro? Efectivamente, como comentas, por ejemplo, el sector de los videojuegos el año pasado subió más del 85% en el mercado, pero incluso antes de la pandemia, el año anterior, 2019, tuvo un buen performance del 40%. O sea, obviamente el tema COVID le ha ayudado, pero sí que queremos que han venido aquí para quedarse. El sector de los videojuegos representa una oportunidad de crecimiento estructural a largo plazo por las tendencias y la demografía. Si miramos un poco atrás desde el 2015, hemos visto que este sector crece a un ritmo de ingresos anual del 28% y tiene unos ingresos anuales de 170.000 millones de dólares. Es una industria que genera más ingresos que la robótica, la de ciberseguridad. En los países emergentes hemos visto que está creciendo mucho a través de los móviles. ¿Por qué? Porque en países emergentes es mucho más barato comprar un móvil que un ordenador en sí. La manera de jugar a los videojuegos hoy en día es a través de un móvil o a través del ordenador o a través de la consola. Entonces, en estos países emergentes lo que está ayudando es que el consumo a través de los móviles es mucho más frecuente, porque es más barato. Y lo que están haciendo los desarrolladores de los juegos es que yo te presto el juego, te lo pongo en el móvil gratis y una vez empiezas a jugar es cuando empiezas a gastar. Antiguamente era muy distinto cómo jugábamos. Hace 30, 40 años íbamos a la tienda, nos comprábamos el Mario Bros, lo instalábamos y hasta dentro de tres años no volvíamos a comprar un Mario Bros porque no había la actualización. Hoy en día todo esto ha cambiado. Los desarrolladores de juegos es no te preocupes, es gratis y en cuanto quieres comprar una aplicación nueva, una vestimenta nueva para tu Call of Duty, etc., pagas 6, 7 dólares. Son montos muy pequeños, pero que generan cada vez una mayor diversificación y un mayor coste de ese cliente. Lo que hemos visto es que principalmente en mercados emergentes como son China, India, Brasil, Indonesia, es donde más está creciendo este tirón a través de los móviles. Hemos visto que el mercado actualmente juega, no son niños de 12 años, no, el promedio de una persona que juega a los videojuegos son 30 años, por lo tanto, es una persona que ya trabaja, tiene cierto poder adquisitivo, se puede gastar el tipo de dinero sin ningún tipo de problema en los juegos. Por lo tanto, es un tipo de cliente que va a estar a largo plazo. Está muy de moda también el confinamiento poder jugar con diferentes amigos online porque no estés compartiendo la misma casa. Hemos visto que esto también está muy de moda y lo que comentábamos es vemos un futuro muy interesante porque estas empresas están haciendo son muy rentables ya que una vez que desarrollan el juego simplemente van haciendo pequeñas actualizaciones y mucha gente se va descargando estos nuevos e incorporando. Es un sector que creemos que ha venido sin lugar a dudas para quedarse el beneficio de estas empresas. El fondo ha pasado de 25 millones a 1.000 millones en un año con el rendimiento obviamente ha sido grande los flujos y sí que hemos visto que es una oportunidad de mercado que ha venido aquí para estar en los próximos años y lo cual es un revenue para estas empresas muy importante. Entendemos que esto viene para quedarse definitivamente. Y bueno, por otro lado, por el lado de instrumentos de recta fija estamos listando 12 ETFs con ustedes. Entre ellos se encuentra el Pauling Angel High-Tield Bono. Cuéntanos un poco más sobre este por favor, Eduardo. Los Pauling Angel son bonos corporativos que en el momento de su emisión recibieron una calificación crediticia de grado de inversión la mejor pero que fueron rebajados a bonos basura o High-Year. En realidad Pauling Angel es un subset del US High-Year. Históricamente estos bonos han mostrado mejor rentabilidad que el US High-Year. Por ejemplo, en 13 de los últimos 16 años han tenido mejor comportamiento y también tiene una mejor calidad crediticia. Es decir, el Pauling Angel por ejemplo ha tenido o tiene actualmente un 95% de exposición a W versus un 50% de exposición a W que el US High-Year. Por lo tanto, es mucho más conservador el Pauling Angel. Por lo tanto, es un producto muy atractivo en el momento que actualmente en el mercado de los bonos sigue siendo muy complicado. Estos bonos pueden ser una buena oportunidad para los inversores. De hecho, durante la pandemia lo que hemos visto es que con el coronavirus y el colapso del petróleo han causado un aumento mucho más de estas empresas de Pauling Angel que han bajado su grado de inversión como puede ser Kraft, Ford, Renault, Marks & Spencer, etc. Hemos visto muchos flujos de tipo de producto en términos de renta fija y es un producto que es muy grande. Obviamente es el ETF más grande en el mercado con más de 5.000 millones de dólares de activos bajo gestión. Perfecto, Eduardo. Bueno, en realidad tanto el mundo está cambiando con diferentes alternativas de inversión para los clientes, para todo tipo de clientes. Acá en el mercado global la bolsa de valores de Lima ya está incrementando el segmento de mercados globales. Ya tenemos 250 instrumentos listados con esta semana incluyendo de los ETFs de Bané y entre los cuales tenemos 94 acciones y 156 ETIX. Como bien comentaste, tener un instrumento ETF en tu cartera o invertir en este tipo de instrumentos te permite tener una cartera diversificada en donde tengas menores costos y menos riesgos ya por la misma diversificación que hemos mencionado. Queríamos, Eduardo, que nos compartas para dar terminada esta entrevista de modo resumen un pequeño mensaje en donde nos enfoques el beneficio de tener este tipo de instrumentos en tu cartera de inversión. Y en caso de que quisieras dar alguna recomendación o resaltar algún tipo de activo, te escuchamos. Sí, creo que existan estos ETF en el mercado peruano que están disponibles para todo tipo de inversores. Es algo muy bueno ya que no existe un monto mínimo de inversión. Estos productos ofrecen diversificación. También es muy importante que la gente entienda que los ETF son una canasta de valores. Por lo tanto, estás diversificando tu riesgo. Es mucho más conservador porque no apuestas a uno o a dos valores. Cuando haces uno o dos valores un stock picking es mucho más complicado porque estás poniendo todas las cestas en todos los huevos en la misma cesta es mucho más complicado. Te puede salir bien pero tiene mucho más riesgo. También al final si compras una cartera de valores individual es mucho más costoso que si compras un ETF que es mucho más líquido y más barato. Creemos que los ETF es muy importante hacer una canasta de ETF porque te permite una mayor diversificación y puedes hacer una cartera core o sea, puedes tener una exposición a Perú pero aparte puedes tener fondos temáticos que están tan de moda puedes tener un poco de renta variable de mercados emergentes materias primas lo cual es muy importante a la hora de la gente que pueda construir un portfolio que esté bien diversificado ya que en teoría puede ser más a largo plazo. Es muy importante el término de la diversificación y es muy importante el tema de los ETF es muy muy barato no existe una manera tan barata en el mercado de invertir y que esté más diversificada en el mercado de capitales a día de hoy. Claro que sí en realidad tanto diversificación en el mismo instrumento por la composición del mismo como en los diferentes tipos de ETF que existen hay de renta fija de renta variable temático oficiales verdes hay una diversidad muy amplia en la cual nosotros tenemos un panorama y un abanico para poder escoger y eso es lo que queremos nosotros en el segmento de mercados globales incentivar en la bolsa de valores de Lima al día de hoy ya estamos teniendo un movimiento de 300 millones de dólares en lo que va del año y queremos llegar a listar 400 valores a final de año para eso contamos con la participación de gestores como ustedes que ya tienen prestigio y agradecemos su atención en esta oportunidad Eduardo muchas gracias por todo por tu tiempo y disposición por la información compartida nuevamente muchas gracias gracias a ti Carolina la bolsa de valores de Lima agradece su participación el objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad a la opinión profesional e inversionistas en general y puedan así fortalecer sus decisiones de inversión en un mercado local si desea obtener mayor información los invitamos a ver nuestra página web www.bbl.com.pe sección productos para inversionistas recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast de Spotify búscanos como bolsa de valores de Lima dar like y recomendar a tus amigos y contactos en redes sociales gracias